Después de despedirnos de Ña Francisca, hoy continuamos nuestros videos reportajes visitando aquí en Pedrito al Reu Escobar en el taller que no tiene nombre, el taller sin nombre, el taller del Reu. El taller soy yo, dice. Así que dime Esmeralda, ¿qué vale? ¿Qué vale, Jason? ¿Cómo estás? Mira, voy a salir así porque el reflejo del sol me molesta y van a disculpar, amigos, que mis ojos verdes sufren. Pues mira que aquí estamos en el taller que no tiene nombre de mi tío, porque ahí es el taller y en este día queremos hacerle una entrega de una ropa, fíjate, que vino en un paquete desde Canadá, pero este es de una persona que puso que había sido compañera de trabajo de su mamá por años, que lo había visto en los videos y se acordó de cuando trabajaba el día con ella. Ahí un día va a llegar allá a la casa y va a leer la carta porque estás invitado a una transmisión en vivo allá al youtubero. Gracias. Y, ¿cómo se llama? Acá van dos presentes. Uno es de Eliú. Ah, ok. ¿Sabes que Eliú es el hijo también de una gran amiga de mi mamá, verdad? Ajá. Yo también. Y lo otro de una señora que fue compañera de trabajo de mi mamá en la alcaldía. Sin decir nombre puedo dar pista. ¿Quién? Yo. Sí, dale. Este, he trabajado en el visto bueno, en la misma sección de mi mamá. No sé, que no sé qué. Sí, como el nombre no se puede. Bueno. Hasta que vea entonces la carta va a ver. Sí, pero sí es la persona que ha sido, no sé si la hermana de ella fue madrina de ya sea de Vicente o de Rafael. Ah, pues no sé quién es. Es que yo pequeño era mandadero desde la alcaldía. ¿Y vos fuiste mandadero? ¿Solo de mi mamá nada más? Ah, no. Es que yo llegaba a la alcaldía en la mañana, yo me recuerdo. Ajá. Y yo iba a traerle pupusas a mi mamá. Las pasadas de Mario el Rey o Escobar. Pero después las demás compañeras. Es cierto. Este, me decían. ¿Aprovechaban al cipote? Ajá, sí. Eh, marito, véndeme, andá, tráeme unas pupusas, man. Y ya te dejaban una... Ya me dejaban una peseta. Ajá, de Colón. De Colón. Ajá. Antes era Colón y una manadita chiquita de 25 centavos le llamábamos peseta. Una peseta. Sí. A veces me daban una peseta o 5 centavos, que 5 centavos también eran bienvenidos. Ya ayudaban bastante. Sí. Sí. De hecho, la bolsita de mango valía 5 centavos. Sí. Y hablando de esos 5 centavos, ya me acuerdo que en primer grado, ajá. A un compañero le presté 5 centavos y nunca me los ha pagado. Así que hay que cobrárselo. Hay que cobrárselo. Hable la invitación. A él, hay que acerque. Decirle así. Te invito a la cámara. Ya no puedo. ¿Por qué? Ya no, ya no. Ya murió. ¡Ay! Pero hay deshacer. Hay deshacer, quizás. No, lo que puedo hacer, pero quién sabe. Porque yo me recuerdo una experiencia que pasó por aquí. Ajá. Porque estaban peleando dos tipos. Ajá. Allí en la esquina. Entonces, porque la cuestión era discusión de un crédito que uno le había prestado dinero al otro y el otro no le había pagado y el otro bien encaprichado. Y dice, no te lo pago y no te lo pago. Pues me lo vas a pagar y ahorita le. Pues no te lo pago, le. Y se saca la pistola. No me lo vas a pagar. No, le. Y viene el, el, el que, el de Dorba. Se también saca una pistola. Mirale. Vas a ver. Que no te voy a pagarme. Y se pone la pistola. ¡Pero! Este infeliz se fue para el infierno para no pagarme. Pero yo, yo lo voy a seguir. De que este no me quede decir. Ajá. ¿Y qué? ¿Y qué hizo? Ese echó el otro. No, yo también. Pero voy a seguir. Ajá. Oye, está un maestro mirando. Echa, echa hambre. No me lo pierdo. Ya. Ajá. Ajá. Está, está bueno. Sí. De veras, no me acordaba de ese chiste. Está buena experiencia, ¿verdad? Esa experiencia que pasaba por aquí. Ajá. Pero yo, no, hay que despierta. Y ustedes, hay que vayan. Hay que vayan. Hay que vayan. Ay, 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 ay. Mira, pero yo quisiera que lo destaparas para ver qué es lo que viene ahí. El lavar mi bolsa. Esa sí es lavar mi bolsa. ¿Qué tal? Ey, este está bueno. ¿Qué le queda? Y la otra semana lo puede estrenar. ¿Por qué? ¿Por qué la otra semana? Que voy a ir a hacer un trabajo al mar. Ah, vaya. No, al puerto. No, al puerto. Voy a ir a instalar unos balcones. Ah, ya. Es que este vino un youtubero, un seguidor de los youtuberos salvadoreños. Ah, de veras. Ajá. Pero hace como un mes o dos meses me vio en el roble, en la ferretería de roble. Yo andaba comprando. Allí el cerco. Ey, ¿qué pasó, mes? Yo te conozco, mes. Ah, de veras. Sí, mes. Yo te he visto en el youtubero salvadoreño. Oh, de veras, mes. Tú le hiciste la casa a la niña Julia Millón, mes. Así le... Ah, pues al rato te busco, mes. Porque quiero unos trabajitos y quiero que vos me los hagas, mes. Ajá. Y... Y vino esta semana, no sé si lunes o martes. Y ya quedamos, que ya la otra semana le hago los balcones. Y la otra. La otra. Ah, pues sí, mire Cabal, le quedó el conjunto. Que va a ir a la playa. Jajaja. Bien playero usted, eh. Cabal. No, den de vuelta a que se vea esto. Ah, sí, yo creí que desde aquí al otro lado. Jajaja. Es que va a Pedrito. Mira, mire qué bonito. Qué bonito, eh. Bien playero, eh. Bien playero, eh. Qué bonito usted, mire. Ay, Cabal. Ey, Gas Monkey. Mira, esto, esto es como se llama un programa de televisión, eh, muy exitoso allá en Texas. Ah, sí? Sí. Qué bonito bandano. Ah, está bien. Wow, esa camisa, mira esa camisa, aunque no lo creas. Se compara a esta. Claro, claro. Uy, chica Mario. Voy a decir que. Esta es camisa de las de Class of France. No, es que miren, les voy a decir, ya a veces ando camisa así. No es porque andes pidiendo. No. Ajá. Es que el detalle es. Sí. De que hay artistas famosos que no andan de saco y corbata. Este es. Sí, permíteme. Mira, aquí está, mira. Mmm. Esta camisa. Pero los anillos no se los mandaron a Don Mario. Sí va. Ajá. Pues sí. Hay artistas que se hacen famosos y no pueden andar con saco y corbata. Ajá. Por ejemplo, ahí tenés a Rambo. Ajá. Cuando andan en la sepa. Este es Ram Pedro. Aquí está. Pero este es Ram Pedro, mira. Este sí anda, al contrario. Ajá. Vaya. Tarzán como se hizo famoso. Chulo. Andando con ropa interior. Va. Sí. Va, exacto. Y es más cómodo. Ajá. Lo que para que cuando uno anda ropa así, a saber por qué se siente con mayor libertad y el trabajo abunda más. Sí, porque no le tenés lástima que se te arruine la ropa. No. Vaya en las películas esas de guerra para que andan todos despedazados. Hasta sin canillas salen algunos. Sí. Y son famosos. Y son famosos. Son famosos. Sí. Y vos seguís el ejemplo. Sí. Ajá. Por eso andas así. Este es el sistema de ventilación. O sea que usted anda cooler incorporado ahí en la camisa. Vas a acabar. Ay, ay, ay. Está viendo Mario. No, esta camisa solo tiene dos puestas. Aunque no crean, solo dos puestas tiene. Ajá. Espera. Porque es ropa usada. O sea, alguien se la puso por allá. Y ahora sí, dos puestas. Dos puestas. Ajá. Vaya. O sea, casi estrenaba. Sí. Pero hoy sí traemos ropa de una puesta. Sí cabal. No, de ni una. Porque ahorita nadie la ha puesto. No, nadie. ¿Esa se la va a poner para ir a bañarse o para ir a trabajar al mar? No, para irme a bañar otra. Ah, va. Ropa propia para el baño. ¿Con esa va a ir a hacer las medidas allá? No, las medidas ya están. Ahí están. Ah, va. Y el material ya está encargado. Solo donde termine esto, este trabajo es el servicio. ¿Y este trabajo de qué se trata? Ah, este trabajo es de que alguien aquí de Salte pues está poniendo una ferretería nueva. Ah, ya. Y es un vecino de nosotros. ¿Y esto es como para el parqueo? No, es para el frente. Ah, ya. ¿Dónde van a estar las vitrinas? Ah, ya. Ah, ya. No, ya. No, ya. No, ya. Lo hacemos. No, ya. 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 Un gusto de saludarla, oiga. Ay, gracias. Y no sé si tiene alguien más que tenga algún familiar, amigo, que va a ver este video por allá. A Manuel, mi hermano que vive en Pensacola, Florida, y a todos los chacones de, ¿de qué? De Los Ángeles, California. Ah, ok. Mire, ¿y usted originaria de dónde es? De Santa Ana. De Santa Ana. Y digamos el papá de sus hijos es de Carasucia, ¿verdad? Carasucia. Me acuerdo que nosotros íbamos por esos lados, por Carasucia, ¿verdad? Ajá. Porque había familia, ¿te acuerdas de eso? Cuando íbamos a Carasucia. Tu papá iba a pescar con él allá. Ahí a Carasucia, ¿no te acuerdas de esos viajes? Sí, yo me acuerdo. Y nunca vi una persona con la cara sucia y esa era mi inquietud. La gente de Carasucia, pero, y siempre me quedaba viendo la gente, los lugareños. Pero antes sí se encontraban chorreaditos. Ah, ¿de veras? Ajá, así cuenta la historia. Y el día que estaba chorreado era yo. Pero de arena. Ok. Sí, porque había ido más a la playa. Pero mire, hay un gustazo de saludarle, oiga. Así que un día de esto vamos a saludarla por ahí a su casita. Está bien, gracias. Bueno, bendiciones. Bueno, esto es en los videos del youtubero Salvador Año, los primeros, ¿verdad, Inesmeralda? Yo grababa a los vendedores. Y así como conocimos a doña Francisca. Al instrumento que da calor, así conocimos el hermoso chulo. Y reportan así como aquel nos hechos de la gente que anda vendiendo verduras. Pues, fíjate que hoy en la mañana precisamente hicimos uno, pero de las señoras emprendedoras que, madres emprendedoras que andan vendiendo los famosos desayunos en las carretillas con café y todo eso. Ya. Entonces, ahí vamos a ir descubriendo siempre un poquito más. Y después vamos a grabar los mercados móviles, porque aparte de ir al mercado, también el mercado le llega a su casa. Aquí en El Salvador, las mías rebuscarlas ahí. Y también acá, este, estaba uno, a mí uno de los videos que más me gustó cuando empecé a ver los... ¿Cuando eras suscriptor? ¿Ah? No, no, no eras ni suscriptor. No, no, estaba dudando de poner mi dedito ahí en la suscripción. Ajá. Pero uno de los videos que me gustó fue el del gritón del carretón. Ah, hay que buscarlo de nuevo. Así que si alguien lo quiere ver, ahí en la descripción del video, pues. Pasa todavía, señor. Todavía pasa. Anacleto. Todavía está vivo y me impresiona, pues, ahí como. Primero que nada, este, me entusiasmo por querer seguir haciéndolo. Sí. Segundo, eh, bueno, que tiene alguna discapacidad, ¿verdad? Que tiene escoba, detergente. Sí, todo lo hace con rima. Ajá, sí. Sí. No, es buen estilo. Es buen estilo, es único. No he visto a nadie más así. Así que eso era antes de que yo estuviera en la descripción. ¿Y sabía usted que ese señor fue empresario de buses? ¿Ah? Ese señor fue empresario de buses. ¿No? Sí. ¿Don Anacleto? Sí. De veras. Ah, si volviera, sí. Tamaña Casona donde vive. ¿Actualmente? Sí. Ah. Ahí vive allí mismo. En todavía esos vestigios de lo que le ha quedado de su época fuerte de trabajo. Guau. Buen punto. Buen punto, mira. Está bien. Entonces, nos vamos despidiendo. Estuvo buena la tertulia con Mario El Rebo Escobar. Y bueno, muchas gracias por todos los obsequios que nos dan a nivel de equipo, del staff, del youtubero salvareño y sus allegados. ¿Verdad? Ah, y solo un detalle. Dime. Este, ya me enseñaron algunos comentarios del trabajo de las puertas que hice allá desde de Doña Morena. Sí. Y son comentarios positivos y les agradezco porque, en realidad, este, no he visto ni un comentario negativo, al menos no me han leído ninguno, va. Pero sí, la gente está encantada por, 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 más que todo, se enfocan en la puerta, va. Sí. Bueno, Mario, gracias. Pero, ajá. Podríamos ir a comentar algo del mundial allá también. Muy claro, el día del mundial sería, y que de estos pronósticos o algo, invitar al amiguito, a Ricardo Escobar. Amiguito, ¿qué pasó? Véngase, papá. Véngase. Ey, de plano, que vamos a invitar a dos cronistas del fútbol. Ah, eso. ¿Ah? ¿Cómo se van a sentir ahí en ESPN? Sí, ESPN. Ah, va a venir Ricardo también. Vamos a invitarlo, lo vamos a invitar y... Ya que él sabe bastante de fútbol, así de nombres, de personajes, de historias. Y yo de allí sí me quedo corto. Sí. Pero bueno, con esas imágenes nos despedimos y nos vemos en un próximo video.